bienvenidos al aprendiz un espacio donde aprenderás a cocinar con los errores de alguien que también está aprendiendo el día de hoy intentaré hacer queso costeño acompáñame a ver cómo me va hoy usaremos leche cuajo y sal el primer paso según nos enseñó el maestro analdo en adn roca es medir la leche para luego cortarla pero como ya yo la tengo medidas a tengo 20 litros de leche aquí en esta olla lo que voy a hacer es cortarla para lo cual vamos a utilizar un centímetro de cuajo por cada 10 litros de leche al ser 20 litros de leche le vamos a agregar 2 centímetros de cuajo tal como nos explica el maestro estos dos centímetros los vamos a disolver en agua lo mezclamos y luego lo agregamos a la leche agregamos el poquito de agua y en el agua agregamos el cuajo le volvemos para que se disuelva bien y se lo agregamos a la leche después que le agregamos la mezcla lo que vamos a hacer es esperar entre 30 y 45 minutos o hasta que la leche cuaje de todas formas siempre debemos recordar que en el aprendiz tenemos tres formas de conseguir la ayuda de un experto una es viendo el vídeo de adn roca para seguir el paso a paso la segunda es llamar a un experto por si algo se le olvida y él le aclare las dudas la tercera es vámonos de largo para ver que nos salga pasado aproximadamente 40 minutos ya el cuajo hizo el efecto sobre la leche ahora la vamos a quebrar es importante lavarse las manos cuando vamos a quebrar el queso porque vamos a tener contacto directo con la leche miren que no tengo anillo puesto ojo con eso estrujamos todo el queso que ya que ya se estaba formando o la leche coagulada con las manos para que se separe lo que es sólido de la parte líquida que viene siendo el suero dulce del queso después de esto vamos a esperar 15 minutos a que se separe la parte líquida de la solida es decir que el queso se vaya al fondo para extraer el suero dulce después que ya notemos que se haya separado el líquido de la masa que es el queso lo que vamos a hacer es extraer el líquido verdoso este que está aquí que se ve en la superficie que es el suero dulce este no lo vamos a usar para el queso usamos una coladera para que no se nos vaya a perder queso a este paso también se le llama calentar el queso porque se le llama calentar porque usted coge las manos y lleva el queso hacia el fondo para separarlo más del líquido se le llama calentar por eso por lo que se utilizan las manos y se le brinda cariño a la masa esto hay que hacerlo con cuidado para que no se nos vaya a volver miga de nuevo la masa con el suero dulce se puede hacer requesón si ustedes quieren en otra oportunidad le mostramos cómo hacerlo pero hoy lo vamos a usar para alimentar a los cerdos y que se nos pongan bien bonitos tampoco cambia el recipiente cuando vayamos calentando el queso o sea separándolo del líquido lo que vamos a hacer es tratar de juntarlo todo hacia un solo lugar para que para que se nos forma una masa unificada ya que después lo vamos a picar después que hemos terminado de escurrir el queso lo llevamos a una mesa y lo picamos pero antes vamos a preparar un agua con sal donde se va a agregar el queso picado a eso acá le llamamos salmuera según nuestro maestro al preparar las almueras se debe agregar un litro de agua por cada 10 litros de leche como estamos usando 20 litros de leche ya sabemos que son 2 litros de aguas y para eso se le agrega media libra de sal o 250 gramos salva salmuera hay que tener en cuenta que si usted le gusta el queso bajito de sal le agrega poquita sal a la salmuera si lo quiere alto en sal le agrega más sal no hay problema con eso en ADN roca hemos aprendido a hacer dos tipos de queso uno que es con cuajo natural y el otro con este tipo de cuajo lo otro que hay que tener en cuenta es que se ha enseñado a hacerlo amasado y hacerlo picado hoy lo estamos haciendo picado después vamos con el amasado para picar el queso lo tomamos por partes y esa parte la dividimos porque lo vamos a picar en cuadritos miren que no son ni tan grandes ni tan pequeños ya les muestro cómo quedan así va quedando el queso ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el queso picado dentro de la salmuera durante 15 a 20 minutos para que coja el sabor de la sal hay que tratar de que todo el queso quede sumergido luego de 15 minutos con el queso dentro de la salmuera para que agarrara la sal lo que vamos a hacer es que el queso picado lo agregamos en una herramienta como esta acá le llamamos ampleta que hace usted con esto el queso picado lo agarramos lo vamos agregando dentro de la ampleta en una superficie plana tratamos de escurrirle la sal o la salmuera perdón el agua y la llevamos a la ampleta después que hemos agregado el queso picado dentro de la ampleta para que se escurra y se haga compacto o se pegue lo que vamos a hacer es taparlo con una tapita como esta hecha también por nosotros y que sea la medida de la ampleta si usted no la quiere hacer mándela hacer con un carpintero que se le hace también nosotros la metemos dentro de una bolsa con cuestiones de higiene una bolsa limpia la ponemos aquí después le ponemos la pesa como esta no cabe en la ampleta porque este es un bloque que cogí del fogón lo que voy a hacer es acomodarlo vamos a adaptarlo no nos vamos a parar porque no cabe el bloque ahí o no cabe la pesa entonces lo que hacemos es buscar un recipiente se lo colocamos ahí y encima de él le ponemos la pesa con esta no nos sirvió vamos a cambiarle la base intentamos hacerlo con varias pesas pero no cabían aquí en la ampleta entonces lo que hicimos ahora es conseguir un ladrillo más pequeño lo metimos en una bolsa y miren ahora si quedó que vamos a hacer vamos a esperar a que escurra bien y se comparte que puede ser un tiempo entre una hora y hora y media según nos enseñó el señor Enaldo como saben la función de esto es que haga peso y se vaya escurriendo por aquí por los huequitos por eso es que es necesario que a la ampleta le hagan estos orificios después de casi hora y media vamos a quitarle la pesa al queso para sacarlo y ver como nos quedó parece que no sé quedó como que la pesa quedó ladeada y no quedó totalmente centrada por eso se ve así presión hacia abajo estamos haciendo presión con cuidado y vamos sacando el queso de la ampleta qué queso bonito vamos a probar el queso yo creo que sé hacer queso vamos a ver qué opina la gente ahora vamos a ver cuántos kilos salieron de los 20 litros de leche 5 libras o sea 2.5 kilos ahora vamos a refrigerar el queso para que coja más consistencia y mañana tempranito nos vamos al puerto a darle la muestra a los campesinos ellos son los que van a dar el visto bueno y van a decir si está bien o mal el queso y si ya estoy preparado para venderlo amaneció y ahora vamos a ir a dar la muestra gratis para que las personas nos den su opinión para eso yo voy a armar unos chuzos que va a llevar un pedazo de queso y bollo para que la gente no se vaya a comer el queso solo si por alguna razón piensas que eres un completo fracasado y que no te sale una recuerda que los hombres imitables no son los que viven de manera perfecta son los que tienen la particularidad de encontrar la debilidad a sus fracasos y romperlos hasta convertirlos en ventaja rompe tus fracasos y levántate ¿estoy listo para vender queso? ¿o me falta todavía? me falta un poquito todavía ¿en qué? en muchas cosas todo tira está bien, está bien no, no, digas la verdad no, está bueno está bueno listo, listo queso le hace falta un poquito de sal todos los días en su vida todos los días en su vida todos los días todos los días ¿de sal cómo está? está bueno está bien está bueno listo ustedes saben que la sal es al gusto una persona le gusta más a la otra con menos sal exacto ¿qué tal está el queso? está delicioso está bueno está bueno está bueno está bueno ¿seguro? ¿seguro? está bien está bueno está bueno ¿seguro? está bien está bien está bien llegó el momento de la retroalimentación y como se dieron cuenta hoy no me fue tan mal haciendo queso sin embargo les tengo las siguientes observaciones primero les sugiero a ustedes que antes de vender hagan una preventa y preguntenle a sus clientes como les gusta el queso si alto si bajo de sal o si en punto medio ¿por qué? porque ustedes saben que esto es una cuestión de gustos y así como a mi me dijeron algunos que estaba muy bajito de sal habían otros a los que les parecía que estaba bien entonces para satisfacer a sus clientes hagan esa pequeña encuesta la segunda recomendación tiene que ver con los costos de producción y las ganancias cuando se toma el queso como negocio ya que el queso nos da normalmente un margen muy bajito por ejemplo puede ser menor al 10% entonces para que usted le sea este negocio rentable trate de hacer convenios con ganaderos o con productores de leche para que la libra de queso le cueste menos hacerla y tenga un mayor margen de ganancia Dios los bendiga a todos queremos saber si ustedes que opinan acerca de mi primera vez haciendo queso estoy preparado o no para comercializar queso que opinan ustedes y 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